Hola, ¿qué tal? Armando Dávalos les saluda hoy 17 de agosto. Muy buenas noches para todos y como siempre me da mucho gusto darles una bienvenida a un programa más de Masterclass. Hoy con un tema relativo a la rehabilitación y a la medicina física. En unos momentos más estaremos presentando a nuestro ponente que nos hace el favor de compartir su conocimiento y su enseñanza el día de hoy. Por lo pronto, como siempre, quiero recordarles que Medical Legal Center se congratula con su presencia en nombre del licenciado Armando Dávila. Muchas gracias por acompañarnos nuevamente en esta plataforma de aprendizaje continuo que desde hace más de dos años venimos trabajando en compañía de todos ustedes. Y les hacemos nuevamente mención que si tienen algún tema o tienen algún ponente que proponer, por favor mándenos sus sugerencias y sus comentarios al correo atención.mlc.gmail.com. Como siempre les digo, escribimos atención sin acento.mlc.gmail.com y con todo gusto estaremos escuchando sus peticiones, sus propuestas y las estaremos canalizando para que puedan darse cause a todas sus inquietudes. También Medical Legal Center nuevamente está restableciendo sus ponencias presenciales para la comunidad médica y para todos los profesionales de la salud. Entonces, si usted es jefe de algún servicio directivo de alguna institución, hospital privado, hospital público o pertenece a alguna agrupación o colegio médico, por favor no duden en contactarnos también para que conozcan el marco jurídico legal que hoy en día norma el ejercicio profesional de todos ustedes. Es importante que lo conozcan para que puedan trabajar siempre con tranquilidad. Y también háganos llegar su programación de estas pláticas al correo atención.mlc.gmail.com. Así mismo, les recordamos nuevamente que también transmitimos lunes, martes, jueves y viernes la voz del residente. Cada semana tenemos programación diferente. Entonces, lo invitamos a que sume a más residentes que usted conozca para que sean nuestros ponentes o sean audiencia y cada día esta comunidad pueda crecer. Son nuestros futuros especialistas, así es que siempre con el compromiso de apoyarnos y hacer que compartan su conocimiento, que es la mejor forma de aprender. Agradecemos como siempre a la plataforma de Yo Soy Médico 17, que de una forma siempre altruista también nos ayuda a que este programa llegue a más profesionales de la salud a través de su Facebook Live, que directamente en vivo y en tiempo real se está transmitiendo también por esta vía. Y así mismo hacerle saber que al terminar el programa y la presentación de nuestro ponente, el programa quedará grabado en nuestro canal de YouTube, por lo cual usted tendrá que teclear Medical Legal Center en YouTube, encontrar la voz del residente, Masterclass, los podcasts o la entrevista a los grandes médicos líderes del siglo XXI, para que pueda acceder a estos programas, revivirlos o compartirlos. Ahora bien, pues toca el turno de dar paso a la presentación de nuestro ponente del día de hoy, 17 de agosto. Él es el doctor Saúl Correa Marín, a quien le damos la bienvenida y agradecemos su disposición de compartirnos su tiempo y su conocimiento. Y él, al igual que todos nuestros ponentes que nos acompañan, sin ningún afán de lucro, más que con el solo hecho de poder compartir y aportar algo a esta gran comunidad médica que ustedes representan, nos comparte este tema del día de hoy, que es técnicas de recuperación muscular post-ejercicio en fisioterapia. El doctor Saúl Correa Marín es médico cirujano por la Escuela Nacional de Estudios Profesionales de Iztacala, esto es una institución de la UNAM. Tiene especialidad en medicina del deporte en la Escuela Superior de Medicina por el Instituto Politécnico Nacional. Asimismo, estudios en masaje deportivo, en relax, en masaje reductivo, en hidroterapia y quinesiología, en la Escuela Palmer de Masaje Integral y Ciencias Quirofísicas. También es profesor de la Universidad Vizcaya de las Américas y profesor del Instituto Universitario Metropolitano en Tepic, Nayarit. Pues bien, ya siendo las 8 con 6 minutos, damos paso a nuestro ponente del día de hoy, a quien le damos la más cordial bienvenida. Doctor, buenas noches. Doctor Saúl, ¿cómo se encuentra? ¿Nos escucha bien? Muy bien, muchas gracias por la invitación, los escucho bien y clarito. Bueno, doctor, pues como ya conocemos la dinámica del programa es, ahorita damos paso a su presentación y al terminar la misma, damos un espacio para las preguntas y comentarios de la audiencia y que usted nos haga favor de darles causa. Entonces, la cámara, el micrófono, la pantalla que ya puede compartir son suyos y nuevamente coincidimos para este espacio de preguntas y respuestas. Muchas gracias, bienvenido y puede comenzar. Muchas gracias. Vamos a iniciar compartiendo la pantalla para dar inicio a la plática y dar un agradecimiento a esta invitación y a este bonito tema que es la fisioterapia, ¿verdad? Y la importancia que tiene ya que principalmente en México nos falta mucha cultura deportiva. Ok, si me confirman, si apareció la presentación. Sí, ¿no? ¿Me confío? Ok, muy bien. Se ve bien, ya puede comenzar, gracias. Muy bien, gracias. Entonces, vamos a hablar en esta ocasión de lo que son las técnicas de recuperación muscular después de lo que es la actividad física y la importancia que tiene todo esto, ¿verdad? Iniciando con este... ¿Cuál sería el principal objetivo de estas técnicas de recuperación muscular? Es de lograr una rápida recuperación muscular especialmente cuando la intensidad del ejercicio es elevada o cuando es un deporte de choque, ¿verdad? Que estaríamos hablando de un deporte traumático. Entonces, las técnicas de recuperación muscular las vamos a clasificar en dos. En técnicas de recuperación neuromuscular y técnicas de recuperación metabólica. Y aquí vamos a ver una gran gama de lo que sería tanto la técnica de recuperación neuromuscular y metabólica, que en cierto momento podemos utilizar diferentes técnicas en las dos áreas, ¿verdad? Tanto en la neuromuscular como en la metabólica. Primero tendríamos a lo que es el vendaje neuromuscular, ¿sí? Haciendo hincapié a este vendaje que es el vendaje kinesiológico, ¿sí? Y siempre y cuando se cumpla con las características y las indicaciones de acuerdo al paciente. ¿Sí? También hablamos del estiramiento. Lo más importante del estiramiento sería clasificarlo, ¿verdad? Si es un estiramiento pasivo, si es activo, si es estático, si es dinámico, o si podemos estimular por medio del FNP, que es facilitación neuromuscular proprioceptiva. Tenemos lo que es masoterapia con crioterapia. Este tipo de masaje se da después del evento deportivo. Por lo regular, hay varias técnicas, pero una de las que más se utiliza son los masajes jabonosos con hielo triturado. Podemos utilizar lo que es la crioterapia directa, que es el bloque de hielo sobre la región, principalmente cuando el evento es traumático, o podemos utilizar lo que es el cloruro de tilo. Hay que tener mucho cuidado con el cloruro de tilo, ya que puede bajar hasta menos 20 grados y nos puede provocar un poquito de necrosis tisolar. Tenemos lo que son las inmersiones frías. Aquí vemos a Usain Bolt. Usain Bolt se le hacía inmersiones frías y se hacían mediciones después de este tipo de técnicas y conservaba el rendimiento deportivo. En algunas ocasiones hasta lo mejoraba. Están también lo que son los baños de contraste. También se le llaman pediduvios, maniluvios, baños alternantes, o lo que tiene este tipo de baño, que es el baño escosés. Se ha utilizado últimamente principalmente en España lo que es el cataplasma de arcilla por el contenido de silicio de magnesio que tiene y que se ha comprobado que nos ayuda para desinflamar la región. Tenemos el masaje postdeportivo, que es el masaje que hace rato hablábamos, el masaje con crioterapia, pero también hay otro tipo de masaje, que es el masaje de descarga, que en cierto momento, cada tres semanas, cada cuatro semanas, se lo tendría que aplicar el deportista. Es muy importante determinar lo que es la escala de percepción del esfuerzo de Borg después de un evento deportivo o al siguiente día del evento deportivo, a qué intensidad para una recuperación muscular tendría que hacer el deportista. Si es un deportista de alto rendimiento, se pueden manejar lo que son los ritmos, el ritmo R1, R2, R3. Aquí se manejaría un ritmo R1, que es el 60% de la frecuencia cardíaca máxima, o se utilizaría la escala de percepción del esfuerzo de Borg, donde se le indica al deportista que la intensidad del ejercicio le tiene que permitir ir platicando con un paciente, principalmente cuando se maneja lo que es el deporte recreativo, no tanto competitivo. Y por último, hay que hacer el balance, el balance energético que tenemos con los nutrientes que nosotros estamos consumiendo y la actividad deportiva que nosotros estamos realizando. Ahorita vamos a hacer hincapié principalmente en esto de la nutrición y lo que es la hidratación. Ok. ¿Qué es lo que produce este daño muscular? Fatiga muscular. Esto me va a limitar lo que es el rendimiento muscular. Por lo tanto, voy a tener una distribución de la fuerza, la potencia y la velocidad. La fatiga muscular es dependiendo de la intensidad del esfuerzo y según el tipo de contracción muscular que vamos a tener. Tenemos la contracción isocinética. La contracción isocinética puedo llevar el control de la velocidad, de la resistencia y del tiempo. Y puedo tener una contracción concéntrica y excéntrica, antes llamada lo que es la contracción isotónica, actualmente llamada lo que es la contracción heterométrica. Y tenemos también lo que es la contracción isométrica. Se ha comprobado que la fatiga muscular es una de las causas que se asocian con el aumento de lo que es la fatiga muscular. ¿Pero qué es lo que nos dicen que es la fatiga? Es la disminución de la capacidad del músculo de poder desarrollar una fuerza inducida por el ejercicio y se caracteriza por ser reversible. Esta fatiga principalmente va a estar caracterizada por la depresión de las reservas energéticas, principalmente de lo que es el glucógeno. Aquí vemos una tablita de lo que es el ATP, la fosfocatina, el glucógeno muscular, el glucógeno sanguíneo, incluso lo que es el glucógeno hepático. ¿Y cuáles serían los metabolitos que estarían alterados? Entonces aquí la fatiga la vamos a dividir en dos, en fatiga periférica y fatiga central. La fatiga periférica principalmente se caracteriza por una fatiga neuromuscular y una fatiga metabólica. Y la fatiga central principalmente se caracteriza por ser metabólica. Aquí vamos a ver este pequeño video. Ese pequeño video es del maratón, de las pasadas olimpiadas en Japón. Le quitamos el sonido. Entonces estamos ahí viendo al corredor y en cierto momento va a comenzar con manifestaciones de lo que es la fatiga periférica. Vamos a verlo. Ahí está. Él comienza con fatiga periférica, pero todavía le da la opción de reaccionar al paciente. ¿Sí? Que eso nos puede llevar a lo que sería una fatiga de tipo central. Ahí reacciona el paciente. ¿Sí? Entonces yo ya tengo ahí alteraciones neuromusculares y tengo alteraciones de lo que es metabólica, ¿verdad? Una alteración metabólica. Sin embargo, vamos a ver esto que pasó en 1984. Aquí sí voy a dejar el sonido. Bueno, estas son las olimpiadas de Los Ángeles. La suiza Gabriela Albert Pinchiz no ganó el maratón en los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 1984, pero sí se quedó con el corazón de los espectadores y regaló una de las imágenes más recordadas del olimpismo. No tuvo tiempo de aclimatarse, así que durante la prueba sufrió muchísimo por las altas temperaturas californianas. A mitad de la carrera sufrió un calambre en la pierna izquierda y en su desesperación no dio un puesto de agua que le hubiera ayudado bastante para finalizar de mejor manera el maratón. Llegó al estadio olímpico con los brazos colgando, víctima de un esfuerzo sobrehumano deshidratada y desorientada. Se negó a que los médicos la asistieran y quiso dar toda la vuelta al estadio ante el clamor del público. Solo se desplomó cuando cruzó la línea de meta. Ok, entonces aquí vemos claramente cómo está presentando el deportista una fatiga de tipo central y periférica, ¿verdad? Como consecuencia. Pero, ¿cuáles son las causas de esta fatiga muscular? Una mala organización del planeamiento, del entrenamiento. Se le someten a los deportistas a veces a eventos deportivos internacionales. Trasládate aquí a América, ir a América, regrésate a tu país y entre semanas juegas otro evento deportivo. Esas son sobrecargas de entrenamiento o de actividad física que tienen los deportistas. Insuficiente recuperación o malas estrategias de recuperación de los depósitos energéticos. Previamente se les tiene que dar un balance nutricional para que puedan soportar las cargas de trabajo. Rápido aumento de las exigencias de trabajo. Cargas de alta intensidad empleadas con lo que es en exceso. Y participar en pocas competiciones. ¿Cuáles son los mecanismos de producción del FAT? FAT nos referimos a fatiga. Depresión de los sustratos, acúmulo de los metabolitos, incremento de la temperatura central, daño muscular inducido por el ejercicio, alteraciones hidroelectrolíticas, modificación de los aminoácidos cronificados principalmente, radicales libres y lo que sería la inmunidad. En lo que es la hipertermia. La temperatura oscila entre 38.5 y 39.5 grados centígrados, pudiendo ser lo suficientemente elevado para producir fatiga central por deterioro de la función cerebral. Vamos a profundizar un poquito más en esto. Esta información es del Gaiton. El Gaiton nos dice que la producción de calor es tasa metabólica de las células. Teniendo en cuenta que la tasa metabólica de las células, vamos a iniciar con una glucólisis, la glucólisis a nivel de lo que es el citoplasma de la célula, y ya lo que sería la producción del ATP se haría dentro de lo que es la mitocondria. Y depende del tiempo de evolución de lo que es el deporte, podemos tenerlo también en lo que sería la beta-oxidación y la desaminación. Tasa metabólica de la actividad muscular, principalmente con el glucógeno, metabolismo generado por la hiroxina, metabolismo generado por la adrenalina, y lo que sería la digestión, absorción y almacenamiento. Eso es lo que nosotros vamos a producir como calor. Ahora, todo esto ya hubo una producción de calor. Vamos a suponer que acá abajo tengo todos los órganos, ¿verdad? Y acá ya hay una producción de calor. Bueno, lo primero con lo que se va a topar el calor, si es con el tejido celular subcutáneo, que esto me sirve de barrera para tener una pérdida de calor, por lo tanto, por vía sanguínea, es por donde vamos a salir. Entonces, la pérdida de calor va a estar determinada por la velocidad de transporte de calor de los órganos a la piel. Y otra velocidad de pérdida de calor va a ser por el transporte ahora de la piel al medio ambiente. Esto va a ser muy importante, la velocidad con la que yo voy a perder el calor, de la piel al medio ambiente. Por lo tanto, vamos a tener tres mecanismos principalmente. Ahorita les voy a explicar por qué tres, ¿sí? Uno que es radiación. Nosotros vamos a irradiar lo que es el calor. Esto corresponde al 60%, ¿sí? Y la conducción, ¿sí? En el libro del Gaiton me lo maneja también como la convección. En algunos otros libros maneja aparte la conducción y en otro apartado lo que es la convección. Entonces, aquí, la conducción, voy a tener el 3% más el 15% de la convección, ¿sí? Cuando yo tengo contacto con un objeto, solamente voy a perder el 3%, ¿ok? Y lo que es la evaporación, esto va a ser muy importante para el deportista, que corresponde al 22%. Bueno, ¿cuáles son las temperaturas que están consideradas como tolerables para el ser humano? Agua muy fría, menor de 15 grados. Agua fría, de 16 a 23 grados. Agua tibia, de 24 a 33 grados. Indiferente, de 34 a 36 grados centígrados. Agua caliente, 37 y 40. Y muy caliente, tolerable para el ser humano, es de 41 a 43 grados, teniendo en cuenta que aquí, que el umbral que tenga para la percepción del calor va a ser diferente en persona y personas. Hay quienes no toleran los 43 grados. Nosotros con un termómetro digital podemos ponerle ahí en superficie y medir la temperatura del agua. O ya hay termómetros que directamente miden lo que es la temperatura del agua. ¿Qué es lo importante de esto en utilizar en ocasiones el frío dentro de lo que son las técnicas de recuperación? Inicialmente se produce vasoconstricción, tanto enfriamiento directo de la musculatura lisa de los vasos como excitación repleta a las terminaciones adrenérgicas. Primero se produce una vasoconstricción cuando yo tengo contacto con el frío. Esto reduce el flujo sanguíneo, aumenta la viscosidad de la sanguínea, se reduce la extravasación de líquido hacia el intersticio, por lo tanto disminuye el edema. Pero si yo mantengo el frío durante 10 minutos o la piel llega a una temperatura de 10 grados centígrados, entonces se va a producir una vasodilatación refleja. Y seguida va a haber una vasoconstricción. A este efecto se le llama la respuesta oscilante de Clark y Lewis como un esfuerzo del organismo por conservar la temperatura. Entonces aquí vemos la aplicación del frío. Inicialmente va a producir una vasoconstricción y todo este, el cuerpo se defiende y se produce una vasodilatación. Y a estos le vamos a llamar efecto oscilatorio de Clark y Lewis. ¿Cuáles son las técnicas de crioterapia que se utilizan? Las inmersiones frías. Las inmersiones frías vamos a tener una temperatura de 5 a 10 grados centígrados es lo que lo tenemos que mantener. Si el deportista es la primera vez que se somete a una inmersión fría, la técnica que se utiliza es una inmersión de un minuto, sale, vuelvo a meterlo un minuto, sale y después lo dejo 5 minutos. La aplicación de compresas sumergidas en agua helada, esto solamente disminuye del 20 al 30% el dolor. No es muy recomendable, pero se utiliza mucho. Masaje con bloque de hielo. El masaje con bloque de hielo vamos a utilizarlo de 10 a 12 minutos. El primer efecto que vamos a tener es un efecto analgésico. Posteriormente, ya con el efecto oscilatorio de Clark y Lewis vamos a tener un efecto desinflamatorio. El paciente de inicio va a sentir ardor, después va a sentir dolor, ya después viene el periodo analgésico y después el periodo para desinflamar. El uso del cloruro de hilo, como les dije, hay que ponerlo con irrigación, ¿sí? Se utiliza de 20 centímetros de separación. Incluso en algunos deportes ya no se utiliza mucho lo que es el cloruro de hilo. Bolsas en agua fría, la bolsa en agua fría, igual hay que dejarla aproximadamente unos 15 minutos y hay que fijarla con el filtro. Y lo que es el criosauna. Esto se está utilizando mucho principalmente ahorita en Europa. Lo que es el criosauna, les voy a poner un video. Déjenme quitarle el sonido. Todo está. Sí. Son cámaras de criosauna donde la temperatura puede bajar hasta 140, 150 grados bajo cero. Hay unos criosaunas que bajan incluso hasta los 180 grados bajo cero. Al paciente se le deja aproximadamente unos 3 minutos mejorando el metabolismo y mejorando la recuperación muscular. ¿Ok? Aquí estamos viendo el criosauna. El paciente está dando vueltas. No es necesario porque el vapor se distribuye por todo el cuerpo. ¿Sí? Lo único que no podemos meter es la cara y tiene que entrar con unas botas. ¿Sí? No sé si las vieron al principio. Son con unas botas como de peluchito. ¿Sí? Y tiene que entrar con su calzón. Ok. Baños de contraste alternantes o escoceses. ¿Verdad? El efecto terapéutico se consigue alternando la inmersión de una parte del cuerpo en agua fría o en agua caliente. Se sumerge la zona corporal a tratar primero en agua caliente durante 2 a 4 minutos. A continuación se sumerge en agua fría durante aproximadamente un minuto o 2 minutos. ¿De qué depende esto de los 2 o 4 minutos? ¿Sí? Si yo tengo una persona de 150 kilos o de la línea de ahí de fútbol americano que es diferente a los ceptis que son delgaditos y son altos. ¿Sí? Pues al más corpulento lo voy a dejar 4 minutos. Lo voy a manejar al 2 por 1. ¿Verdad? 4 minutos de calor con 2 de frío. Si manejo 2 de calor voy a manejar 1 de frío. Terminando la aplicación en agua caliente para mantener la vasodilatación o si termino en agua fría para mantener el efecto oscilante de clar y lejos. El tratamiento posterior bien con masaje de derivación o con algún tipo de cinesiterapia que es una terapia con movimiento. ¿Verdad? ¿Cuántas veces se repite? Se repite 4 veces. ¿Qué es lo que voy a realizar? Agua caliente a una temperatura de 36 a 41 grados. Ya hablando de 41 grados estoy hablando de muy caliente. Yo les sugiero que la mantengan a 41 grados porque cuando lo pase al agua fría lógicamente que se va a ir enfriando. ¿Verdad? Duro de 2 a 4 minutos si termino el calor si la lesión es una enfermedad crónica. Por ejemplo la artritis reumatoidea. ¿Verdad? Entre 10 o 20 grados estoy hablando entre fría y muy fría de acuerdo a la clasificación. Le voy a dejar uno o dos minutos y termino en frío si la lesión tiene edema. Lógicamente aquí estoy enfocándome a lo que es el efecto oscilatorio de claridad crónica. ¿Cuáles son las indicaciones previo a una rehabilitación? Fase inicial o media de la rehabilitación. Fase de recuperación de esguince de tobillo humano. Fracturas. Inflamación. Patologías crónicas. Ahora vamos a hablar un poquito de la deshidratación. Los deportistas pueden llegar a perder más de 3 litros de fluido llegando a perder más de 4 litros en unas temperaturas muy elevadas. Por eso ahorita en la actualidad en los partidos de fútbol soccer se suspende la actividad para que se puedan hidratar los deportistas porque llegaban a perder hasta 3 kilos 3 kilos y medio de peso. Se ha observado una gran correlación entre la pérdida neta de lo que es el víquido y un evento deportivo y el índice de fatiga muscular. Bueno, esta es una gráfica, es un estudio que hicieron los de Gatorade donde el deportista puede llegar a perder en una hora hasta un litro y medio de lo que es por medio del sudor, la tal sudor de litro por hora. La deshidratación puede provocar una disminución del rendimiento físico y el aumento del cansancio. Por ello, para una práctica responsable del ejercicio físico hay que estar atento a lo que es el peso corporal. Una pérdida del 1% del peso corporal, el único síntoma que nos puede dar es la sed. Pero eso ya nos está indicando que hay una disminución del 1%. Vamos a suponer que yo, que mi paciente pesa 72 kilos alineantes del evento deportivo. Después del evento deportivo pesó 71. 72 corresponde al 100%, 71 a X. Entonces, mi disminución es a lo que bajó es el 98.6%. Quiere decir que tuve 1.4% de disminución de lo que es el peso. Si el paciente pierde el 2% del peso corporal conlleva a una disminución del rendimiento físico del 20 al 30%. Va a haber manifestaciones ya de cansancio y una reducción del tiempo de respuesta. Pero aguas cuando el paciente pierde el 10%, esto conlleva a la necesidad inmediata de la atención médica. ¿Sí? El video que vimos de la fatiga central muy probablemente sea arriba de lo que es el 10%, entre el 10 y el 15%. Esto puede provocar incluso la muerte. Ok. La correcta forma de reponer los líquidos es a través del cambio del peso del individuo, como habíamos dicho. ¿Sí? Se recomienda ingerir 150% de la pérdida del peso en las primeras horas tras el ejercicio para cubrir el líquido eliminado, tanto por el sudor como por la orina y de esta manera recuperar el equilibrio hídrico. La temperatura ideal del líquido oscila entre los 15 y los 21 grados. ¿Sí? Más o menos cómo podemos calcular por cada kilo perdido, si lo queremos hacer más exacto tendremos que hacer las mediciones, por cada kilo perdido aproximadamente 1.5 litros de agua. Como estoy hablando de técnicas de recuperación, yo voy a dar de 200 a 300 mililitros cada 20 minutos inmediatamente que acabe el evento deportivo. Si nos fijamos en los eventos internacionales, ya cuando acaban el evento deportivo, ahí tienen la hidratación inmediatamente ellos consumen y ya saben que deben de consumir de 200 a 300 mililitros cada 20 minutos. ¿Sí? Aproximadamente nosotros si somos inactivos debemos de consumir de 2 a 2.5 litros ¿verdad? Por día. Más o menos corresponde de 20 a 30 mililitros por kilogramo por día. Cuando somos activos antes del ejercicio debemos de consumir mínimo 500 mililitros. ¿Sí? El consumo de líquidos debe iniciar 2 horas antes para estar bien hidratados durante la actividad física. Cada 20 minutos yo debo de consumir 500 mililitros depende de la intensidad del ejercicio. Después del ejercicio mínimo debo de consumir 600 mililitros si le estoy hablando de un deporte recreativo. Si estoy hablando de un deporte competitivo entonces ya tendríamos que hacer el cálculo ¿verdad? De cuánto es lo que tenemos que darle al paciente. Se recomienda ingerir como mínimo 150% de la pérdida del peso en las primeras horas tras el ejercicio. ¿Qué características debe de tener una bebida isotónica? ¿Cuándo vamos a dar una bebida isotónica? ¿Cuándo la actividad física supera los 35 o los 40 minutos? ¿De qué depende de esto? Depende mucho de la altura a la que estemos haciendo la actividad física depende mucho de la temperatura de la velocidad del tiempo y de la humedad. Debe de ser igual a lo que es la osmoralidad del plasma que aproximadamente son 275 miliomoles y el contenido de carbohidratos debe de 6 al 8% de carbohidratos simples. Es muy importante pedirle o decirle al deportista que nos diga las características de la orina. Cuando un paciente está deshidratado la orina es más oscurita. Cuando el paciente está bien hidratado la orina va a ser más clara. Esto se realiza antes y después del evento deportivo. ¿Sí? Entonces aquí vemos que 6 al 8% de carbohidratos las bebidas deportivas se pueden absorber tan rápido como el agua. 60 gramos por hora. Ok. Tenemos otro problema que es el dolor muscular de inicio retardado. ¿Qué es el dolor muscular de inicio retardado? Es cuando vamos al gimnasio y en la tarde o ya en la noche comenzamos a sentir ese dolorcito. ¿Verdad? Y al siguiente día incluso no nos deja ni movernos. ¿Sí? Dolor en movimiento, debilidad, sensación de rigidez, edema de los músculos que realiza el ejercicio excéntrico. los síntomas suelen aparecer de 8 a 10 horas después del esfuerzo físico en la noche o al siguiente día de que fuimos al gimnasio alcanzando su pico máximo de 24 a 48 horas. Decreciendo progresivamente hasta su total extinción después de 3 a 4 días. Aquí es donde tenemos que tener y vamos a aplicar técnicas de recuperación muscular pero lo ideal es de que esto no sucederá. Si vamos a un gimnasio en la primera semana es de técnica. No es de fortalecimiento. ¿Sí? Algunos indicadores importantes del dolor muscular son la elevación de la concentración de la creatinicinasa es muy importante. ¿Sí? Porque junto con la elevación de lo que es la mioglobina nos puede dar daño renal. Disminución de la fuerza de contracción máxima voluntaria. ¿Cuál es el tratamiento del DOMS? Que es el dolor muscular. Es el hielo. El ultrasonido no está comprobado al 100% que tenga una buena terapéutica. Los analgésicos. El masaje. Principal masaje principalmente masaje postdeportivo o masajes de descarga. El estiramiento. El estiramiento que tiene que ser aquí es estiramiento pasivo y es estático. No podemos poner rebotes porque vamos a provocar ruptura de biofibrillas. El calentamiento. El ejercicio ligero de acuerdo a la escala de percepción del esfuerzo de BOR o si nosotros lo manejamos en relación a la frecuencia cardíaca máxima estamos hablando del 60% de frecuencia cardíaca máxima del 60 al 65%. ¿Sí? El daño muscular inducido por el ejercicio en los procesos de reparación muscular conectivo, colágeno y proteínas musculares. ¿Cuáles son los métodos de recuperación? Estrategias nutricionales. Ahorita vamos a hablar un poquito de ello. Masajes, crioterapia, baños de contraste, terapia hiperbárica o te traigo un video de la terapia hiperbárica, antiinflamatorios no esteroideos, manguitos de compresión, lo que es la presoterapia, el stretching, el estiramiento, electroestimulación. Ok, y vamos a ver este pequeño video. ¿Sí? Traía una información aquí. Se los voy a dejar correr el video. ¡Gracias! ¡Gracias! Ok, entonces estamos hablando de lo que es la cámara hiperbárica. Nosotros tenemos que tener en cuenta que a nivel del mar tenemos una presión de 760 milímetros de mercurio. Si yo estoy hablando del DT, estoy hablando aproximadamente de 2.240 metros sobre el nivel del mar a 580 milímetros de mercurio y en Toluca pues sería mal, ¿verdad? alrededor de los que serían los 3 milímetros sobre el nivel del mar. ¿Sí? Entonces, lo que hacen las cámaras hiperbáricas sabemos que en el medio ambiente hay un porcentaje de oxígeno de 20.093% y 78% de nitrógeno. Entonces, oxigenan muy bien lo que serían los tejidos y por eso son técnicas muy buenas de lo que es técnicas de recuperación muscular. El sueño. ¿Sí? En este estudio se hizo que la cantidad de sueño que necesite el adulto es de 7 a 9 horas previo al evento deportivo y después del evento deportivo y los niños aumentan de 9 a lo que serían 10 horas. ¿Sí? Fatiga mental. Es la alteración temporal de la eficiencia funcional y física. Es la alteración, está en función a la intensidad y duración de la actividad precedente a lo que es la presión mental. la disminución de la eficiencia funcional se manifiesta mediante una impresión de fatiga, una peor relación entre el esfuerzo y el resultado a partir de la naturaleza y frecuencia de lo que serían los errores. En ocasión, en ocasión, di una plática sobre esto de la fatiga mental y les decía que esto se puede provocar incluso si a alguien le gusta mucho el fútbol, está en la selección mexicana y al día siguiente va a jugar la final de un mundial. Lógicamente que ahí es donde tiene que intervenir lo que es el psicólogo deportivo. Recuperación nutricional, el protocolo de toma de hidratos de carbono son carbohidratos simples para la rápida recuperación del glucógeno muscular deportista debe de ingerir de 1 a 1.5 gramos de lo que son los carbohidratos por kilogramos de peso corporal. Esta cantidad debe de tomarse los primeros 20 a 120 minutos después del ejercicio ya que hay una mayor traslocación de los transportadores de glucosa. En relación a los aminoácidos ramificados disminuyen la percepción del dolor muscular post esfuerzo disminuyen los parámetros bioquímicos de la destrucción muscular. Es interesante añadir los preparados de recuperación de dosis de 50 a 200 miligramos por kilogramos ¿sí? Más o menos se le calcula 50 de leucina 25 de isoleucina y 25 de valina y hay preparados con estas características. ¿Cuál es el tipo de masaje que se da después del evento deportivo y por qué? Los músculos están congestionados y repletos de metabolismo principalmente el ácido láctico el ácido carbono y lo que es el agua. El masaje principalmente hay una técnica que se llama pleurage que es casi siempre con lo que se inicia el masaje favorece la eliminación de productos tóxicos y para aportar los nutrientes del músculo. Se puede usar pleurage se puede usar lo que son vibraciones o hay una técnica que se llama drenaje linfático. Uno de los masajes que se utiliza de que el deportista somete mucho a cargas de trabajo los músculos es el masaje de descarga utilizado para deportistas tanto de nivel profesional como amateur que practica algún tipo de deporte a diario o prácticamente a diario con uno de los objetivos que hay competitivos. Se trata de un masaje manual intensa en la cual se aplican compresiones fricciones o presiones son técnicas de lo que son los masajes para producir un efecto analgésico y también se aplica en los músculos que contienen mayor tono muscular como causa de la carga del entrenamiento. Es recomendable 3 a 4 semanas. Ok, ¿qué efectos tiene? Reducir los espasmos calambres e hipertonía drenar los residuos catamólicos que producen en lo que es la fatiga aumentar el aporte sanguíneo de los músculos aumentando los niveles de oxígeno en los tejidos aumentar la temperatura interna del músculo eliminación de lo que son los dolores musculares adherencias fibrosis aceleración notable en el proceso de la recuperación relajación a nivel general tanto física como mentalmente y por último tenemos lo que es la hidrosinesiterapia ¿verdad? que es el movimiento que tenemos adentro del agua se define como la aplicación de sinisterapia en el medio acuático aprovechando las propiedades térmicas y mecánicas del agua que tendríamos que manejar lo que es la ley de Boyer y la ley de Chávez ¿verdad? y tiene efectos muy favorables como estamos viendo aquí ahí estamos manejando lo que es la hidroterapia se está manejando a nivel cardiovascular el aparato ya registra la frecuencia cardíaca y el control de la frecuencia cardíaca y la intensidad a la que nosotros podemos manejarlo bueno pues de mi parte sería todo voy a dejar de compartir ok doctor Saúl buenas noches muchas gracias otra vez buenas noches sí pues bien sí sin lugar a dudas que parte del aprendizaje que tenemos todos y vamos a hablar de una cultura de todos los que iniciamos un proceso pues de entrenamiento quizás o de practicar algún deporte es que como ustedes dicen nos falta mucha cultura para cuidar de nuestro propio organismo de llevar un proceso realmente en el cual haya un equilibrio en cuanto a las cargas físicas en cuanto a la alimentación y por supuesto en cuanto a la rehabilitación o terapia física posterior a un sistema de entrenamiento ya la práctica un deporte de forma pues semanal o bisemanal o trisemanal dependiendo las condiciones de cada uno de nosotros y en este caso cuál sería la primera recomendación si queremos ahorita retomar esta cultura este cuidado de nuestro cuerpo de nuestro organismo que como usted dice bueno no solamente es una parte neuromuscular sino también metabólica entonces se implica estos dos factores verdad lo muscular que normalmente quizás es lo que más atendemos pero lo metabólico lo dejamos de lado entonces cuál sería la primera recomendación acudir a un especialista para que nos dé una orientación antes de iniciar un proceso de activación física este yo creo que lo primero que tendríamos que hacer es cambiar nuestra ideología en las escuelas le damos permiso de tomar agua al niño cuando tiene sed y no debería de ser eso sino deberíamos de tener la cultura ¿verdad? de cómo se debe de hidratar el niño previo ¿sí? ¿sí? a lo que es la actividad física si hay una temperatura superior a 25 grados centígrados la actividad física no tiene que ser en el medio ambiente porque aumenta mucho la temperatura ¿sí? se recomienda que una actividad física mayor de 25 grados que llegamos a cerca de los 30 grados y depende mucho de la humedad ¿sí? sea después sea antes de las 9 de la mañana ¿sí? entonces lo primero que tendríamos que hacer es cambiar nuestra ideología vamos a los gimnasios y nos dicen si no duele no sirve no, es mentira lo primero que tenemos que hacer es que tengas buena técnica porque en ocasiones no teniendo buena técnica es donde se lesionan los deportistas otro tener la cultura de hidratarnos y de tomar o alimentarnos en forma sana ¿cuáles serían las características que yo debo de alimentarnos? porque yo trabajé en el Estado de México con nadadores y yo veía cuando les llevaban su torta en lugar de llevarles una ensalada y eran equipos representativos entonces si yo quiero tener un buen rendimiento si yo quiero tener una buena recuperación primero tendría yo que cambiar mi ideología y lógicamente para cambiar mi ideología tendría que ir con el especialista ¿verdad? con el médico especialista con el metodólogo con el que entrena ¿sí? que esto ya va cambiando un poquito y sobre todo yo he visto muchos equipos representativos que no llevan fisioterapeuta deportivo y es muy importante que lleven el fisioterapeuta deportivo porque es el que el que maneja esto de las de las terapias de recuperación Muy bien sí, muchas gracias creo que esos elementos son importantes siempre como usted dice la ideología y procesos educativos que quizás desde casa tenemos que llevar como mencionaba simplemente con el cuidado en la hidratación ¿verdad? que debemos de tener y sobre todo ahora que hay tanto cambio en las temperaturas en los climas y que tenemos a nivel México tantas regiones tan diversas pues sí debemos de ser muy atentos ahí vamos a dar paso bueno yo creo que usted ya está leyendo también los comentarios excelente presentación muchas gracias nos dicen Nayeli Yasmín excelente presentación Ivonne Ortega María Márquez también excelente muchas gracias Proilán Guerrero a quien saludamos gracias excelente ponencia por aquí hay un comentario ahorita el único que alcanzo a percibir es de Mariela Holguín perdón de Marisela Holguín dice duda ¿qué hay acerca de llegar al fallo muscular para la hipertrofia muscular en cargas de gimnasio? aquí hay que tener en cuenta el periodo de preparación existen tres periodos de preparación periodo de preparación físico general periodo de preparación específico y periodo competitivo el periodo de preparación físico general está determinado por lo que sería principalmente acondicionamiento físico el periodo de preparación físico específico es técnico táctico si las cargas de trabajo no son las adecuadas entonces lo más seguro es que se va a dañar el músculo ¿sí? aquí el daño muscular lo tendríamos que determinar por medio de una ecografía clínicamente se clasifica una lesión muscular en tres grados ¿sí? primero segundo tercer grado primer grado que se delonga el músculo segundo grado que hay una ruptura parcial y tercer grado una ruptura total pero por medio de ecografía se clasifica en seis grados entonces tendría que clasificar primero cuál sería el daño ¿sí? y si es un daño importante ya no nos corresponde dentro de lo que es el área de fisioterapia sino le corresponde a lo que es traumatología ok gracias nos pregunta ya que me vean nada más el nombre José Alfredo García si tiene datos del Congreso Mundial de Medicina Deportiva que se realizará en Guadalajara el próximo mes sí los tengo pero no a la mano sí sí es el Congreso pero no los tengo a la mano muy bien gracias Joel Rodríguez excelente conferencia saludos desde Nayarit Juan Eduardo Alberdi buenas noches la aplicación de Diaterma ¿ya no se aplica? este no ya que no hay estudios incluso que los que comprueben que en realidad hay una técnica de recuperación aquí quiero aclarar algo hay estudios que dicen incluso ¿sí? que este que la criaterapia no sirve mientras no se estabilice lo que es la hidratación y la nutrición la hidro la criaterapia no va a servir para que yo pueda tener un buen resultado de lo que es la criaterapia primero tengo que regular lo que es la hidratación y la nutrición en relación a los macronutrientes ¿cuáles son los macronutrientes que me van a beneficiar? sí los dipidos los carbohidratos y las proteínas ¿por qué? porque para que yo pueda producir ATP y tenga una buena recuperación y un buen almacenamiento de glucógeno tiene que ser adentro de la mitocondria porque a nivel anaeróbico tanto láctico como aláctico es en el citoplasma ¿sí? entonces no está bien comprobado en relación con la diatérmica ok gracias Javier Julia Sánchez excelente ponencia gracias por compartir sus valiosos conocimientos Teresa Dorantes también excelente ponencia saludos desde Tabasco Jorge Humberto López excelente tema y ponencia maestro Correa felicidades Jorge Nefra el dolor muscular de aparición retardada ¿tiene etiología exacta y si existe alguna forma de prevenirlo? sí la etiología son las sobrecargas de trabajo ¿sí? hay que saber qué intensidad le tengo que meter al deportista ejemplo ¿sí? paciente de 1.70 pesa 75 kilos y no ha hecho ejercicio toda su vida ¿sí? entonces yo tengo que iniciar con resistencias máximas ahí tengo que iniciar con un 60% de una resistencia máxima para poder prevenir lo que sería el Doms ¿verdad? sí pero yo puedo tener un paciente de 1.70 pesa 75 kilos pero ha hecho ejercicio toda su vida entonces puedo iniciar con cargas de 70 al 75% de un RM y también puedo prevenir lo que es el Doms muy bien Laura Neftalí Encarnación buenas noches ¿sabrá dónde ver la ponencia nuevamente? sí le recordamos a todos que esta ponencia en un par de horas va a estar en nuestro canal de YouTube para que puedan revivirla o compartirla tan solo teclear Medical Legal Center y encontrar nuevamente la práctica las veces que ustedes deseen acceder a ella bueno ahora excelente ponencia desde la Ciudad de México lo felicita Marielena Teodula Saavedra a quien también saludamos Gabriela Jiménez el enfoque es para los deportistas sin embargo también tiene su aplicación en las enfermedades inflamatorias a la par con la nutrición el ejercicio y el sueño y visadratación muchas gracias por enseñarnos maestro doctor Saúl Correa ¿algún comentario doctor? una aclaración en un proceso no agudo de una artritis de bromatoidea si hacemos contrastes lo que antes estaba contraindicado el crío ¿sí? tienen mejor movilidad articular ¿sí? y antes estaba contraindicado totalmente el crío ¿verdad? por lo que comenta ahorita este Gabriel ah ok gracias Lino López doctor Correa en muchos lugares donde se practican deportes de diferentes disciplinas carecen de una buena orientación sobre lo que debe capacitarse pues sí efectivamente ¿verdad? aquí nos falta mucha cultura hay que enfocarlo hay que determinar qué son los deportes de conjunto qué son los deportes de contacto ¿sí? los deportes aeróbicos anaeróbicos mixtos etcétera ¿verdad? hay que se tendría que clasificar y se tendrían que involucrar los entrenadores en todo esto Víctor López dice que si el uso de la acupuntura puede ser útil en la desaparición del dolor la acupuntura la acupuntura se está utilizando ahorita y lo que es la punción seca ¿sí? la punción seca que está actuando a nivel de lo que es la placa motora ¿sí? y para lo que son los espasmos musculares está teniendo muy buenos resultados pero no he encontrado estudios por eso no lo puse en la plática pero tengo una hija que es licenciada en fisioterapia y lo está aplicando para los espasmos musculares lo que es la función seca y la acupuntura ¿verdad? y dentro de la aguja le puedes poner la electroterapia que es la electrocuntura Muy bien Lino López doctor usted ¿ha pensado en hacer cursos o diplomados sobre este tema para impartirlos? Este he hecho cursos sobre vendaje deportivo porque el vendaje deportivo hay que saberlo clasificar Este el vendaje muchos dicen que les ponen tiras y que no sirven las tiras que les ponen No a ese vendaje se le llama kinesio tape kinesio significa movimiento tape significa cinta o sea que ese tipo de vendaje se pone con movimiento hay otro tipo de vendaje que es el vendaje funcional que se utiliza el under y el tape y hay otro vendaje que es el vendaje elástico o el otro vendaje que es el vendaje de alta compresión donde un deportista puede participar incluso con un desgarre tipo 1 ¿verdad? clínicamente entonces este si me han hablado pero principalmente para lo que es masaje deportivo y vendaje deportivo De acuerdo pues al parecer doctor son todos los comentarios que tenemos hasta el momento nuevamente a nombre de Medical Legal Center queremos agradecer su valiosa participación y ahora lo invitaríamos a que nos dé su conclusión final o algún mensaje para toda la comunidad médica que hoy nos hizo favor de participar en su ponencia Muy bien este este cuando yo comencé con lo que es la medicina deportiva yo creo que este esto se debería incluir en el médico general ¿sí? porque en realidad los médicos del deporte somos contados en todo a nivel este a nivel nacional el primer contacto es el es el médico ¿verdad? en general todos los médicos tanto con especialidad como sin sin especialidad otra vez informarnos un poquito más sobre sobre de esto y vamos a evitar muchas lesiones porque yo tengo pacientes incluso que ellos se dedican por ejemplo al fútbol y dicen que juegan el sábado que juegan el domingo que juegan el este los partidos el domingo pero no tienen la orientación de qué es lo que les va a suceder en el futuro porque llegan en una edad adulta adulta avanzada o este o tercera edad y ya llegan con muchos problemas articulares ¿verdad? entonces si nosotros nos orientamos tenemos esta cultura deportiva ¿sí? y técnicas de recuperación y no solamente de recuperación antes de que lleguen a lesionarse ¿verdad? porque dentro de la fisioterapia una de las partes muy importantes es lo preventivo y yo pienso que es mucho más importante lo preventivo que ya cuando un paciente está está lesionado y más que nada pues agradecerles que me hayan invitado a esta plática y poder ampliar un poquito el conocimiento dentro de esto que es el deporte que si nosotros lo analizáramos nos diéramos cuenta que yo nada más con la pura terapia de crioterapia yo creo que me llevaría horas ¿verdad? platicando sobre todo esto que fue algo un poquito superficial y muchas gracias pues nuevamente muchas gracias lo invitamos a que en fechas posteriores podamos continuar con una segunda parte para adentrarnos más en este conocimiento y que obviamente pues esta plataforma de aprendizaje continuo no solamente es para los médicos sino para los que no lo somos y poder cuidar de nuestra salud de nuestro cuerpo y por tanto de nuestras familias muchas gracias doctor Saúl Correa muy interesante su exposición nos deja muchos aprendizajes muchos cuestionamientos y mucha tarea para cambiar nuestra cultura nuestros hábitos y nuestra forma de trabajar ¿verdad? día a día claro que sí muchas gracias a todos también que nos hicieron favor de acompañar los esperamos nuevamente el próximo miércoles en un programa más de Masterclass será un programa con una temática diferenciada pero muy interesante así que no se lo pierdan y nuevamente reiteramos nuestra invitación para que hagan extensivo a los residentes que conozcan de conectarse en la voz del residente la voz del residente que se transmite lunes, martes jueves y viernes miércoles es de Masterclass siempre con un invitado especial un tema siempre muy interesante y todos nuestros programas los puede revivir a través de YouTube también agradecemos finalmente la transmisión de Yo Soy Médico 17 quien de una forma para poder llegar a más profesionales de salud nos facilita su Facebook Live pues nuevamente muchas gracias a todos descansen tengan buena noche y nos vemos la siguiente semana gracias hasta luego buenas noches hasta luego buenas noches